El Tecnológico Nacional de México eligió como sede al Instituto Tecnológico de Tehuacán para realizar el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018, Etapa Regional Zona 6. Contaremos con 730 estudiantes de 32 institutos tecnológicos, ubicados en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y seremos anfitriones de más de 950 personas, entre ellos estudiantes, asesores, jurados y personal del Tecnológico Nacional de México, del 18 al 21 de septiembre, en el Auditorio del Instituto.